Música Tuve que coger un primer tren Cuando llegué a Santiago me batí Y en ese mismo momento me esperé Que ya lo estaba en Santiago Que se mudó pa' vallamos Pero un hombre enamorado Hace el dolor de la vida Y yo me fui pa' vallamos Sin pesarlo continué Y allí fue que comenzó Mi segunda travesía Me monté coche, camiones En taxi y hasta caballo Y cuando llegué a su casa No te amarillo el buen día Me dio pa' vallamos Y cariño vivo muy grande Que clase no me lanzó Que sé que yo no sé Que clase pena no sé Anduve caminé Llego al fin y el baquén Caminé Que de la mano a Santiago Atravesando provincia Anduve llanos Anduve nomás Y al final me sirvió Si me ha sacado la noticia Que sé que yo no sé Anduve caminé Llego al fin y el baquén La verdad La verdad La verdad La verdad Que yo esta altura No sé lo que sucedió Pensaba Que era ganila Y cuando llegué a su ritmo Su corazón era mío Y el pa' vallamos De la verdad Que sé que yo no sé Y el pa' vallamos Que clase libera Am veu caminé Pero para qué Pero para qué Yo si tío Montrame el camión Tomé la carreta Pedalear la bicicleta Así tú Si te ores maldísima Y ahora me busco otra Para qué me cojento Robar De la verdad Que clase orveramos Si dale maya Que sé que yo no sé A ver, al pobre caminé Preparo, preparo, preparo Que te lo digan los mayores Arriba, arriba, no Atención, Ana Vamos a ir de front ¡Cándalo! Voy a decir que es la verdad Yo te quise cambiar Pero es lo que hiciste No se me roda Corrí la calle Corrí la bomba Ahora por no son las cosas Tiene más de los milagros ¿Ahora por no son las cosas Tiene más de los milagros Aparecate la calle Tiene más de los milagros Tiene más de los milagros Ahora por no son las cosas Tiene más de los milagros Siempre que llueve el campán 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 Por favor. ¡Saga tu paraguas! ¡Ay, Lilo! ¡Ay, Lilo! ¡Ay, Lilo! ¡Ay, Lilo! Jajero, muchísimas gracias De todo corazón por regalarnos Por regalarnos este festival a ustedes, a nosotros Mañana es el último día del festival Gracias a todas las agrupaciones que se han parado en este escenario Y los que quedan Gracias a los bailarines de Puerto Rico A los bailarines de otros lugares también Bailadores Luis Domínguez, medio descubridor ¡Mana para arriba, todo el mundo! ¡Mana para arriba, todo el mundo! Que me llevo a la máquina Me la llevo a sencillo ¿Qué es lo que a otro mundo diga? Se va Oye como dice, se va, oye como suena, se va, si mi coro me encanta, se va, y que mi coro me guía, se va, oye como dice, se va, me llevo la máquina, se va, muchas gracias a los DJs, se va, me repito de otra vez, se va, mira como dice el coro, se va, se va, se va, oye como dice, se va, que me llevo la máquina, se va, se va, que corazón, que corazón, que me guía, se va, los que están adelante, los que están atrás, los que están malocotados, se va, mano para arriba, se va, mano para arriba, se va, se va, se va, se va, Colombia, se va, Puerto Rico, se va, si, se va, como dice, se va, por último, se va, arriba, se va, y mano para arriba, se va, que se va, se va, se va, ya se va, se va, se va, hay uno, dos, se va, se va, se va, se va, ya se va, 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 se ¡Gracias! ¡Gracias!